A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las hacen lo que ha sido Las ha torzonado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Y están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Ella ya le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Él va a la palma y hace mi colar Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca he presumido, es un buen amigo Y me da los bailes, boteas de vino Ese bailador tiene corazón Es enamorado pero de a montón ¡Suscríbete! 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 Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me estoy volviendo loco con su modo de bailar Esas tres muchachas, cómo me fascinan Me estoy volviendo loco con su modo de bailar Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón